...a la política. Exactamente, ¿por qué lo hace? ¿Para qué va Francisco Honduras a hacer qué? ¿A defender qué ideas? ¿Qué proyectos del Congreso? Mira, la verdad es que yo he tenido una vocación social y política toda mi vida. Por un tema de vida, no la pude desarrollar antes. Estuve en los primeros años en mi rehabilitación física y después me dediqué a estudiar y a salir adelante y después tuve la suerte de trabajar en empresa y entrar y desarrollar este emprendimiento como fue el Emporio de la Rosa para mí, que fue muy gratificante. En el Emporio de la Rosa yo me di cuenta que los empresarios somos personas que afectamos positivamente nuestro entorno, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores. Nos levantamos todos los días para afectar positivamente con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestra relación con nuestros colaboradores, ya sea a través de los sindicatos o de la relación humana que se genera. Pero me hizo falta el ser capaz de generar un desarrollo y afectar positivamente a mayor cantidad de gente. ¿Y haciendo qué en el Congreso? En el Congreso yo quiero dedicarme fundamentalmente a tres cosas que han marcado mi vida y que yo creo que son importantes. Primero, el ser un diputado del emprendimiento, un diputado del emprendedor, el que nosotros seamos capaces como país de no solamente tener buenos startups, sino también tener buenas condiciones para que los emprendimientos no mueran como tales, sino que se transformen en empresas, que sean unidades económicas productivas potentes y beneficiosas para el país. En segundo lugar, creo que es importante mi presencia en la Cámara porque creo que yo voy a ser un... quiero ser un diputado de la inclusión. Yo he trabajado mucho en el mundo de la inclusión, no solamente colaborando a través de la Teletón, sino generando acciones y espacios de inclusión laboral y educativa, tanto en el mundo de las empresas y en una fundación que yo trabajo, que dirige un colegio, que es el Colegio de la Mesonet. Entonces creo que es súper importante, digamos, acordarnos que tenemos... que la discapacidad no es un tema del mes de la Teletón, sino hay un 20% de personas en este país, de acuerdo a la última encuesta en DICS, que son discapacitados, que tienen mucho que decirle al país. Evidentemente eso es relevante y yo creo que además, ya que estamos hablando de leyes de cuotas, yo no pretendo ninguna ley de cuotas, ni de mujeres, ni de indígenas, ni de discapacitados. Pero creo que si queremos crecer a 150 diputados, generar una representación más real del país, tienen que haber discapacitados. Tienen que haber personas que hayan construido empresas, tienen que haber personas que hayan vivido el mundo real. Y yo vengo de ahí.